Buenas tardes, buenas tardes. Acá tengo unos amigos que nos van a contar con respecto a los mitos que se dan acá en el parque o en el centro histórico. Aquí tengo unos amigos que me van a hablar algo al respecto. Por supuesto que me refiero a los malos espíritus, a los espantos, no sé. Cuénteme amigo, ¿cómo es su nombre, amigo? Guillermo Antonio Martínez. Guillermo, don Guillermo. ¿Y el suyo, señor? Yulis. Yulis. Yulis, cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo es la situación acá? Dicen que hay espantos, hay malos espíritus, hay sustos. ¿Qué me puede decir al respecto? Primero vamos a preguntarle aquí al caballero, ¿qué me puede contar con respecto a eso? Los espíritus a veces son personas que a veces en la noche caminan, pero a veces porque los espíritus son distintos. Los espíritus son diferentes a los malos espíritus, a los espantos, son tres cosas diferentes. Cuéntenme algo acerca de eso, amigo. A veces están en la noche, a veces están en la noche, a veces están en la noche, a veces están en su familia, a veces están dormidos y eso es lo que piensan, se acuerdan, vengan a su familia. ¿Usted ya ha visto algo acá? A medianoche, en la madrugada, no sé. Esos son los espíritus, hábleme un poco de los malos espíritus, eso ya es otra cosa, dígame, ¿ha visto algo por acá usted? Por ahí, eso, eso, porque si uno se pone, se levanta, a ver si hay quien es, no. ¿Lo va a ver por ley? Si uno se clava en eso, ¿lo ve? Se ve, pero uno no tiene por qué levantarse, a ver, a ver no. ¿No, pero en algún momento usted ya ha encontrado algo, ya ha visto algo, cosas así? Sí, si viene conmigo, pero eso. ¿Ha visto, digamos, a la mujer de blanco que dicen? No, pero eso es espíritu. ¿Pero lo ha visto? Sí, sí. ¿Se pasea por acá en la plaza? Como sabe que son espíritus y un espíritu no solamente se pasa por un lado, no, pero el espíritu está por todos lados. Dicen que sale el jinete con caballo, es verdad. Bueno, yo, yo, como yo, siento los ríos, al agreglar, de las 10, delante, ahí se ven los puntos. Ah, de las 10, delante ya se puede ver cualquier cosa. Ay, los ríos es indistintos. ¿Y al padre sin cabeza? Ah, eso, eso es indistinto, están, es indistintos. ¿Pero están, pero andan? Pero, hay gente que dice que no existe. ¿Andan aquí, usted ya ha topado con algo así? Sí, porque conmigo, con mi papá, cuando le llaman, entonces a mi hijo me llaman, pero eso, los espíritus no se presentan solamente en los ríos de inquebrada, porque en cualquier parte, eso sí es. Dicen que en estos edificios andan espíritus, espíritus, tal vez no son espantos, sino que son espíritus, de las personas que vivieron hace muchos años acá. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Claro, sí. ¿La carreta chillona? Ah, esa la gente no sabe eso. O sea, hay gente que no existe eso, como no existe eso. ¿Pero usted ha visto que alguien cuente algo? Sí, pero, como le digo, uno no tiene que ponerle atención a esos espíritus. Ok. Así es como si usted no ve nada. Si usted duerme tranquilo, en paz, tranquilo, le hace una oracióncita a Dios. Uno hay que ir a la hora. Creo, ha acabado. Uno se acuerda a orar desde las horas, hace la cosa que se levanta cuando ora. Eso se levanta. Así es. Vamos a hacerle las preguntas acá a la señora. ¿Usted ha visto cosas así, señor, por acá, o le han contado? Mire, yo ahora que veo, pues, solo dejanse siente la presencia. ¿Se siente? La presencia. Sí. Pero yo a usted la pongo a empezar a leer, a leer la Biblia, los testamentos que usted, debo encontrar, que con eso me ocupa a leer. Pero ya han tenido alguna, algún día que hayan visto, verdad, algo así, hayan visto a la mujer de blanco, al jinete sin cabeza, al cabello, no sé. Sí, pero se da porque son espíritus que no se ven más. Ajá. Pero hay gente que dice que los ha visto. Sí, hay gente que dice que los han visto, pero son cosas que han pasado. Porque hay gente que realmente no... Bueno, fueron personas que estudiaron, que practicaban la maldad. Ya, o sea que aquí pueden haber espíritus de personas que han practicado maldad, como brujerías y todo eso. Sí. Ah, ya. Y ellos son los que se pasean acá, penando, digamos, en pena. Se pulan por los aires, por los llanos. Pero, pergúntate, uno lee la palabra de Dios, se desaparece. Claro, claro. No, pero la pregunta es, ¿usted ha visto alguna vez, o alguien de acá, de los que duermen acá, que haya amanecido asustado y haya escuchado o visto algún, alguno de estos personajes que yo les menciono? Sí, generalmente asustados de aquí en Selon, aquí en la esquina, y en veces también esté allá por la calle. ¿Aquí para abajo? ¿Para allá? Sí, recto. Sí. Anteriormente asustados, pero han votado varias cosas aquí, pero ya no se ha sentido igual. Ya. Esa sentido, pero... ¿Una presencia de algo, algo raro? Sí, algo raro. Ya. ¿Y votaban cosas o se oían vasos, platéneos? Vasos. ¿Sombras? Sí. Sombras. Ajá. Vaya, pero a mí me dicen que acá todavía existe ese, ese, vamos a platicar aquí con el señor. Se siente todavía. Se siente, se siente la presencia de cosas raras. Y usted es hermana, ¿verdad? Pero también, ajá, pero acepta de que se sienten esas cosas, ok. Una hermanita acá nos cuenta que por supuesto que una hermanita es escéptica a eso, o sea, las hermanas no pueden creer en esas cosas, pero sí existen, ¿verdad? Sí existen porque las huestes de las tinieblas, las que el señor mandó al aire, ¿verdad? Esos son malos espíritus, ¿verdad? Ajá, cabal. Y entonces, aquí puede estar también el, 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 la Dalia dicen que era una persona que, que salía por esa zona. Es una persona que vivió aquí, dicen. Es una persona que vivió aquí, cuando se llaman, mueren, se van con cualquier pensamiento, que están en su familia, vienen ellos, y se van, pero, como son los pisos, están en donde han, así es. Quiere decir que en todos esos edificios adentro, podríamos encontrar cualquier cosa, o escuchar cualquier cosa, tal vez no ver, pero hay unos que dicen que han visto. Podría ser, es la misma mentalidad, la misma mente, ajá. O sea, que usted se pone en la mente de que va a ver algo, que lo van a asustar, lo ve. Aunque no sea. Sí, porque se encuentra peligroso. En que tiene miedo, que aquí y allá. Sí, entonces. Al poner la confianza en Dios, creo que ahí está la, ahí está la solución. Así está la solución, ¿verdad, señor? Así es de que, bueno, entonces ustedes me confirman de que sí, sí, aquí hay, hay cosas, en todo el centro de San Salvador, se pueden ver y escuchar cosas raras. Bueno, pues, muchas gracias por su, verdad, amable atención, o por, por, por habernos, verdad, permitido esta, esta entrevista. Muchas gracias, les doy las gracias. ¿Quieren un cafecito? ¿Quieren cafecito? Vaya, denme dos cafecitos ahí, para los señores. El pancito, un pancito cada uno. Ok, bueno, bueno, agarren pancito, agarren pancito. Qué bueno, qué bueno. Los señores me han contado acá de algo de, con respecto a los malos espíritus. Dice el señor que mal espíritu es una cosa, espanto es otra cosa. Y, este, ¿cuál dijimos la otra cosa? Espíritu, mal espanto. Se van pegando en su momento y sale en luz. Así es, o sea que cada cosa tiene su, verdad, su, 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 su explicación, verdad. O sea, o sea, bueno, muchas gracias, ya le voy a pagar, señor. Ok, gracias, gracias. Gracias. Y mal espíritu es otro. Ajá. Así es la cosa. Bueno, bueno, muchas gracias. Hicimos este video para que ustedes lo puedan ver. Muchas gracias por suscribirte. Somos Dimas El Salvador con algo diferente acá en la Plaza Libertad. Gracias, gracias.